El objetivo de hoy de este evento es fortalecer el conocimiento y el intercambio de experiencias de quienes hoy nos acompañan sobre las ventajas y las aplicaciones que se tienen con la manufactura aditiva en los moldes. Hasco, a través de su centro de investigación y desarrollo, crea un producto innovador especialmente confeccionado para aplicaciones especializadas para los moldes para el uso de esta nueva tecnología de impresión 3D. Nosotros sabemos que en nuestro país actualmente ya se está haciendo impresión 3D para hacer insertos en los moldes. Sin embargo, las directrices vienen del extranjero y nosotros quisiéramos que el día de hoy entre ustedes tengan la posibilidad de intercambiar sus comentarios acerca de cómo les ha ido en esta experiencia de la impresión 3D. Contamos con participación de empresas de inyección de plástico como también de molderos. Y entonces, entre ustedes van a poder platicar sobre cuál ha sido su experiencia, cómo la han podido aplicar y nosotros también poder conocer de sus experiencias. Tendremos dos presentaciones, las cuales les brindarán herramientas que serán de utilidad al escoger cuál de todas las aplicaciones que se pueden llegar a tener con la manufactura aditiva es la más adecuada para sus bebés. Comprenderán las características mecánicas que resultan de la impresión y de cómo los parámetros introducidos en la maquinaria de impresión influencian la calidad y la estructura interna y externa de su pieza. Es un gran honor trabajar de la mano con Hasco. Hasco es evidente que es un excelente aliado tecnológico que proporciona una materia prima de gran valor para el mercado nacional. No estamos hablando de materiales de titanio, materiales tan complejos porque no es lo que requiere el mercado nacional. Estamos hablando de materiales que requiere la industria, en este caso, de la inyección de plástico. El proceso que nosotros estamos siguiendo de la mano con Hasco es la caracterización de los materiales y el conocimiento y el entendimiento de estos procesos de impresión 3D para ofertar al mercado nacional la oportunidad de poder desarrollar productos que van a servir de la mano del conocimiento de las grandes materias primas que existen. Nosotros estamos fascinados con esta colaboración. Tenemos mucho trabajo por delante. Queremos mostrarles el día de hoy algunos de los resultados que hemos tenido a través del proceso de fabricación de impresión metales utilizando la materia prima de Hasco de lo que hemos sido capaces de entender y resolver y sobre todo, que ustedes sepan de las capacidades que están instaladas aquí en Querétaro de los aliados que tienen aquí con Hasco para estos materiales y de lo que somos capaces de alcanzar a través de la generación de conocimiento y entendimiento de esta manufactura aditiva, de estos procesos de manufactura aditiva que han llegado para quedarse en nuestro país. Este es el metal que nosotros estamos dando a Cidesi precisamente para hacer nuestro proyecto de la fabricación de algunas partes que tenemos. Esta presentación es de 10 kilogramos y es un material 1.2709, que es como un P20, pero aún es mejor. Tiene mejor conductividad térmica, tiene una mejor efectividad para darle mayor dureza hasta los 60 R2C. Otra característica es que tiene mucha resistencia a la fricción también. Entonces supera un poco más allá de lo que es el P20. Una de las ventajas de la manufactura aditiva es la fabricación de piezas complejas en comparación con la manufactura convencional. Y una de las grandes ventajas y desarrollos que tenemos ahorita con Hasco es la fabricación de moldes para inyección de plástico, pero customizados. Es decir, diseñarlos con canales internos de refrigeración que puedan tener una mejor disipación térmica y que esto pueda mejorar su vida útil, que tal vez puede ser una semana, dos semanas, un mes, tres meses, pero al final de eso implica un cierto ahorro económico y no detener la producción.